En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la Iglesia celebra a Santo Domingo. En su vida podemos reconocer cómo el Espíritu Santo nos sorprende y a veces nos lleva a hacer cosas que no se entienden mucho. Pero que son necesarias para el reino de Dios. Ese reino ya está presente en el mundo y está desarrollándose de manera misteriosa. Va creciendo aquí y allá de diversas maneras. Como la semilla pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol. Mateo 13.31.32 Como el puñado de levadura que fermenta una gran masa y crece en medio de la cizaña, también mientras dormimos sin que lo advirtamos. Por eso puede sorprendernos gratamente y mostrar cómo nuestra cooperación con la gracia siempre produce frutos en el mundo. Pero es necesario cooperar con ese poder divino tratando de estar disponibles, liberados de los controles, esquemas y seguridades para dejarnos llevar donde el Espíritu Santo quiera y para anunciar el Evangelio sin demoras. Esa urgencia es la que vemos plasmada en Santo Domingo. Él, dos años después de fundar su congregación, formada solo por 16 personas, envió a los dominicos a París, Bolonia, Roma y España. En esos lugares debían fundar conventos, estudiar y predicar. Nadie entendía esa dispersión de pocas personas, con el riesgo de que la obra dominicana se acabara en poco tiempo. Esta opción arriesgada de Domingo que podía acabar en poco tiempo con su recién nacida congregación se explicaba por una convicción profunda. Ya no bastaba con fundar monasterios, centros contemplativos donde los monjes vivían seguros y en calma. Ahora se trataba de anunciar el Evangelio por todas partes y viviendo en la inseguridad de los caminos, pobres y confiados en la providencia. Él confió en el Espíritu Santo, que le hacía ver esta necesidad, aunque muchos no podían comprenderlo. El mundo necesitaba profetas y el ideal de Domingo era vivir predicando el Evangelio como los apóstoles. En él y en sus compañeros, el Espíritu Santo había derramado el carisma de la predicación y entonces no tenía sentido quedarse quietos en unos pocos conventos. La palabra de Dios era en ellos como un fuego que no se podía contener. Pidamos entonces al Espíritu Santo que logremos experimentar esa hermosa pasión. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén, Amén, Amén.